Dolor en la TV Argentina. Murió un histórico actor de Telefe. La confirmación de la noticia llegó a través de un comunicado doloroso emitido por la Asociación Argentina de Actores. En este, se realiza un recorrido por la extensa carrera del individuo en ámbitos como el cine, la televisión, el teatro y la política. Héctor Vidonde, reconocido actor, director, docente y exlegislador porteño, ha fallecido a los 86 años, según anunció la Asociación Argentina de Actores. Su legado abarca participaciones destacadas en películas como, La noche de los lápices, No habrá más penas ni olvido, y, Juan, así como en series icónicas como, Los simuladores, Nosotros y los miedos, y, Hombres en pugna. Con gran tristeza, despedimos al actor, director teatral y docente Héctor, Cacho, Vidonde. Su extensa trayectoria incluye recordados trabajos en teatro, televisión y cine. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde 1965. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, acompañándolos en este duro momento, publicó la asociación en sus redes sociales. El 2 de marzo de 1937 marcó el nacimiento de Héctor Vidonde en La Plata. En sus años juveniles, se desempeñó como tornero en la industria metalúrgica. Sin embargo, su trayectoria tomaría un giro inesperado cuando, al toparse con un anuncio en el periódico que convocaba a audiciones para la obra teatral, Amarretes, de Carlos Cabral, decidió participar y logró obtener un papel. En una entrevista realizada muchos años más tarde, admitió que su decisión inicial había estado motivada por razones bastante pobres y mezquinas, porque pensaba que, siendo actor iba a poder ser parte de la clase media, y que sus amigos y familiares, iban a estar orgullosos. Pero rápidamente me di cuenta de que por ahí no iba la cosa, completaba la anécdota, ya en el perfil militante de izquierda que desempeñó toda su vida. Desarrolló su pasión por la actuación al estudiar en el Conservatorio de Arte Dramático y debutó en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires en 1964. Perfeccionó sus habilidades bajo la tutela de Agustín Aleso y Augusto Fernández. Su prolífica carrera teatral abarca destacadas obras como Hamlet, un informe sobre la banalidad del amor, Tres Hermanas, Medea, Spaghetti, Ha llegado un inspector, El Relámpago, Drácula, El Gran Deschave, Corrupción en el Palacio de Justicia, Verde Oliva y El Organito. Además, desempeñó roles como director en montajes como Don Chicho, El Inspector y Extraño Juguete.